Recordamos la gesta heroica en donde nuestros patriotas se cubrieron de gloria en las faldas del volcán Pichincha para liberarnos del yudo y el predominio español. Es por este motivo que los jóvenes de los terceros años de bachillerato de todos los planteles educativos del país y especialmente la comunidad educativa Rafael Chico Peñalera rinden su merecido homenaje y demuestran su honor y preitesía a la tricolor nacional. Vamos queridos estudiantes a dar gracias a Dios y sobre todo a plantearnos un cambio especial dentro de nuestras vidas no solo jurar por nuestro tricolor, sino jurar por los cambios que necesitamos cada uno de nosotros en nuestros valores, ahora en nuestro aspecto físico, en nuestro aspecto cívico. ¡Que viva la patria! ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva el Rafael Chico Peñalera! Juráis por Dios y por vuestro honor cumplir fielmente los deberes cívicos dispuestos en la Constitución de la República del Ecuador y sus leyes vigentes así como prepararos para ser ciudadanos dignos, amantes de la patria y para ofrendar sus vidas en defensa de ella y sus instituciones. Si así lo hacéis, que Dios y la patria os premien. Caso contrario, os demando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!